Bueno, en nuestro colegio, en cabeza de nuestro principal, Pablo Giovanni García La Torre, hemos venido trabajando fuertemente con las causas ambientales de nuestro municipio. En esta ocasión queremos mostrarles la recuperación que se ha hecho poco a poco de nuestra fuente hídrica, la cual estamos haciendo una labor de un año de limpieza y reforestación continua. ¿Cómo ha sido ese proceso con los jóvenes recuperando este riachuelo? Bueno, ha sido un trabajo arduo, ya que queremos acercarnos a nuestra comunidad, que obviamente es nuestro pilar de desarrollo, y en cabeza de nuestros estudiantes ha sido un trabajo bastante exitoso. ¿Por qué han decidido hacer este proyecto? Bueno, porque consideramos que los problemas ambientales son las causas de siglo. Queremos hacer la recuperación de nuestras fuentes hídricas, porque es importante para nuestra sociedad y para nuestros estudiantes, y aún así recuperar la fauna y flora que poco a poco se ha perdido con la introducción negativa al ser humano. ¿Qué mensaje le podemos dar a la CAR, que esto le corresponde a la CAR y a la Administración Municipal, para que se apropien un poquito más de estos espacios y se den cuenta lo que tiene que hacer la comunidad para rescatar estos espacios? Bueno, que eso es un trabajo de todos y que poco a poco salió por iniciativa de nuestros jóvenes, que juntos podemos hacer grandes cosas y todo es solamente si nos ponemos de acuerdo en la situación. Por supuesto, también un mensaje para la comunidad, ¿para qué deje botar tanta basura en los riachuelos? Bueno, es un mensaje ecológico que la recuperación es importante, recuperar nuestra fauna y flora nativa es suma importancia, y más que es una iniciativa de jóvenes que tenemos que apoyarlo como adultos que somos. ¿Y por qué hacemos esto? Porque nos interesa cuidar el entorno del colegio también. Es importante que nosotros tenemos una comunidad casi de 900 estudiantes, donde si usted involucra a las familias son 2.700 personas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos sugerir y apoyar desde lo académico la parte ecológica, como ustedes pueden ver, y ir sembrando en los niños desde pequeños esa preocupación por el medio ambiente. Porque de todas maneras, ¿qué les vamos a heredar? ¿Qué tierra les vamos a heredar si nosotros en ellos no sembramos esta cultura? Bueno, se han venido realizando varias cosas, como vemos ya hay varias maticas. ¿Cómo ha sido este proyecto con los jóvenes y qué grados están involucrados en esto? Sí, listo. Mira, nosotros empezamos hace ya casi cuatro años con un proyecto que se llama Sembrar un Millón de Árboles. Entonces, involucramos a toda la comunidad, tratamos desde la primaria hasta el grado 11. Nosotros hemos tratado, como ustedes pueden ver aquí, ojalá hagan unas tomitas aquí más, de sembrar los árboles nativos, ¿sí? Quitar las especies que nos invadieron y sembrar los siete cueros, el sauce llorón, que son los que nos ayudan a mantener la riqueza hídrica en el entorno al río. También hemos tratado de que la conciencia ecológica sea de no botar la basura, de mantenerlo limpio. Hay que contar, obviamente, con el apoyo de las entidades que regulan esto, como ustedes lo acabaron de decir, la CAR, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Medio Ambiente. Y, de todas maneras, hemos contado con el apoyo aquí, con la Tischer Nafi, ha estado muy pendiente el comando de policía acá y el del ejército. Entonces, pues, también nos han colaborado. Pero sí, son todos. ¿Cómo ha sido la participación de la comunidad de este sector, apropiándose, obviamente, de esto? Porque esto no solamente le corresponde al Colegio Mayor de Occidente, sino a todos los facas de ativen. Correcto. Aquí la comunidad, si usted la ve, es apática manejar la parte ecológica. O sea, usted no ve aquí a nadie ayudando a sembrar un árbol, pero sí los ve lanzando basura, sí los ve invadiendo y tumbando los poquitos árboles que nosotros intentamos sembrar. La comunidad no tiene esa conciencia y no le hemos creado esa conciencia, por eso estamos trabajando desde los niños. Bueno, ¿qué mensaje le puedo dar a la comunidad de Facatativa a que se apropien de estos espacios y que si quieren venir a sembrarse, acercen al Mayor de Occidente, que están las puertas muy abiertas? Claro que sí, Mayor de Occidente, si los invita, nosotros tenemos aquí cómo hacer la experiencia ya de cuatro años, de cómo podemos hacer este tipo de siembras, dónde se pueden hacer este tipo de siembras y los podemos orientar. ¿Qué le digo yo a la comunidad? Hombre, ¿qué les vamos a dejar a los niños? Si ustedes salen y miran, miren el río, hace dos, tres, cuatro años el agua todavía corría y era transparente. Hoy en día usted la puede, está estancada y huele hasta feo. Entonces, ¿qué les van a dejar a los muchachos? No les vamos a dejar un país donde vivir, ni un sitio sostenible que puede ser Facatativa, sino que vamos en contra de los recursos naturales. Profe, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien, muchas gracias a ustedes, muy amables. Gracias.